Lo del Manchester United. ¿Ustedes vieron el partido del Manchester United? Lo de Onana. A Ten Hag no lo tienen que correr por lo mal que anda el equipo. Lo tienen que correr por haber sacado de Gea y haber traído a Onana. O sea, es impresentable lo de Onana. Y es constante, es continuo. Los errores que comete este muchacho en el arco del Manchester United. Regala los partidos. Regala los partidos. De nuevo Garnacho llegó al gol. Lo de Garnacho, llega el gol y es lo más importante, pero cómo desaparece de los partidos. Y está desafiando a toda la Argentina, Garnacho. Está desafiando a toda la Argentina. Él tiene derecho a... Digo, el ídolo de él puede ser cualquiera. Pero está desafiando a toda la Argentina con sus festejos a los Cristiano Ronaldo. Me parece, por el bien de la selección, que no lo debería de hacer. Y no porque a Messi le importe. A Messi se lo pasa por... El tema es... Bueno, Río Ferdinand dice lo contrario. A mí no importa lo que diga Digo Ferdinand. Si usted quiere, vaya y escuche a Digo Ferdinand. Es que usted dice que a Messi no le importa. Yo le voy a dar un pedazo de información que quizás usted no la tiene. Río Ferdinand dijo que porque Garnacho públicamente ha expresado su idolatría por Cristiano, Messi medio lo ha sobrado y hasta lo dejó de seguir en redes sociales. Eso es lo que dijo Río Ferdinand. Nada más le agrego ese pedazo de información para que usted forme una mejor opinión. Pero usted de verdad puede pensar tan chiquito así que Messi, el más ganador de todos, que a Cristiano se lo paseó, sí le compitió, pero al final lo mató. ¿Usted cree que Messi, siendo campeón del mundo, puede estar en esa chiquitez? En esa chiquitez de verdad. Pero sí el pueblo argentino, la hinchada argentina. No, Rodrigo de Pol. Recuerda lo que leí a Jogarte. Claro, Rodrigo de Pol lo va a sacar de la selección. Yo le digo lo siguiente. Yo le digo lo siguiente. En Argentina no existe esa bronca en contra de Cristiano como sí existe en el Cristiano Lover, en el amante de Cristiano como en el seguidor o el amante de Messi. En Argentina se ve una selección y se alienta una selección y se quiere que a Argentina y a Messi le vaya bien. Pero no existe tanta esa rivalidad contra Cristiano tan marcada de uno contra el otro. O están acostumbrados, porque son gente de fútbol, a seguir una selección o a un equipo. Yo nunca he escuchado críticas. Hay periodistas que han hecho campañas y carreras. Pero es el punto. Es el punto. Se reconoce lo notable que es Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que Cristiano es muy europeo. Yo creo que Cristiano es muy europeo y en Argentina no le prestan tanto atención. La carrera es tu cuenta de Cristiano Ronaldo. Se equivoca. Yo creo que... Se equivoca. Se equivoca. No, yo siento que la figura... ¿Quién quiere festejar así? Sí. Ahora, yo sí creo que a Messi le importe. Aunque a los argentinos no le importe tanto, yo sí creo que a Messi le importa, porque al final es un colega. Es un colega y es probablemente un compañero de selección. Y tú quieres que tu colega y tu compañero de selección. Porque, a ver, en el mundo, en el mundo, el que está con Cristiano es anti-Messi. Y el que está con Messi es anti-Cristiano. Y yo creo que lo pueden ver... Está bien, pero eso es los hinchas, Carol. ¿Cómo? En los hinchas de jugadores. En los hinchas de jugadores. Y yo le hablo a los hinchas. Yo le hablo a la hinchada. No a los hinchas de selecciones. Yo le hablo a la hinchada. Yo le hablo a Hernán Pérez. Alienta a una selección. Alienta a una selección. O alienta a un club. No alienta a un jugador. Esas son las nuevas generaciones, especialmente en este país y en algunas regiones de América. Pero no existe tanto eso de que soy hincha de un futbolista como si pasa acá. Yo he escuchado y he tenido personas, he hablado con personas que me dicen soy hincha de Messi, no me importa dónde juegue, no me importa en qué equipo juegue, soy hincha de Messi. Pero, ¿qué es eso, hincha de Messi? Pero Pereira, cada vez se ve más. ¿Recordarás tú la Copa América donde los brasileños le iban a Messi? Los brasileños en la final Brasil-Argentina le iban a Messi. O sea, a ese nivel mundial. No, no, no. ¿Qué película vio? Pero si nos tuvimos aquí, Gustavo Hoffman. Gustavo Hoffman, nuestro corresponsal. Había testimonios de hincha de los brasileños. En su banda y nos lo mostró. Pero esa no es gente de fútbol. Esa no es gente de fútbol. Bueno, pero es bien. Bueno, ahora en el Perú-Argentina, Perú-Argentina, en eliminatorias. Bueno, a ver, con la Champions, Sevilla, a pesar de lo que le pasó, de lo que le hizo Lucas Ocampo al Sevilla, Sevilla todavía, por lo menos, tiene vida para llegar a la UEFA Europa League. Porque el Arsenal le pasó por arriba al Lenz. Esta es la realidad de lo que pasa en la Champions. Le ganó 6 a 0. Le ganó 6 a 0. En otro grupo, que no es el del Real Madrid, porque recién me decían, no, en el Real Madrid. Bueno, en otro grupo, le ganó 6 a 0. 6 a 0. Y esto, si el Sevilla le gana al Lenz, que es donde le toca, tiene que ir a jugar a Francia. No sé si es el 12 o el 13 de diciembre. El 12 de diciembre. Si Sevilla va a la UEFA Europa League, hoy está último en el grupo Sevilla. Y por suerte, para Diego Alonso, no va a jugar Lucas Ocampo. Que ya lo echaron, lo suspendieron, o sea, no lo va a dejar con 10 de nuevo. Hoy le regaló el partido. Ay, qué exagerado. A ver si gana. Dígale a la gente que es broma. Dígale a la gente que es broma. Es buena manera, buena manera de justificar la paupérrima actuación de Diego Alonso como técnico del Sevilla. La verdad que es muy pobre. En la Liga, por cierto, no ganaron ningún partido. Muy pobre. En la Liga no ganó ningún partido. Ni uno ganó Diego Alonso. No, ganó la UEFA Champions o ganó un solo partido. No, un desastre. Solo la Copa del Rey. ¿Contra quién jugó? Al Quintana Ría. Por favor. Estoy de acuerdo. Pero echarle hoy las culpas a Diego Alonso, cuando él tuvo todo el equipo, su equipo ganaba 2 a 0. Cuando uno se hizo echar... No es el primero, ni el último técnico. Cuando uno se hizo echar... Por Dios, por Dios. No es el primero, ni el último técnico que tiene que trabajar un partido con un jugador menos. Que después terminó siendo dos. Pero bueno, por la posición de Fernando. Una cosa que no es un tema menor. En ese grupo ya clasificó el PSV Eindhoven. Ya clasificó a los octavos de final. Si bien le saca tres puntos a Lenz, el desempate directo lo coloca el equipo neerlandés en la próxima ronda. Muy bueno. Esto porque siempre hablamos de la liga... Se fue lesionado el Chupi, ¿eh? Sí, es verdad. Es verdad. La de Debice, que es una liga de tercera categoría, cuarta categoría, siempre lo hablamos, pero el PSV, que es líder de esa liga, se metió en octavo de final. Acá está, mire, mire, mire que viene la producción, ¿eh? Mire que viene la producción, qué trabajito. Y el Arsenal se aseguró el primer lugar, ¿eh? A ver si el Arsenal gana alguna copa de vez en cuando. Bueno, esta vez, ¿eh? ¿Ven Lens-Sevilla? Lens-Sevilla. Si Sevilla le gana a Lens, va la UEFA Europa League. Para dolor de algunos. Para dolor de algunos. El partido es en Francia. El partido es en Francia. Es en Francia. Es en Francia. A ver, ¿sabes? Vamos a hacer una pausa. Solo déjeme decirle algo al Chucky Lozano. Dele, adelante. Pobre el Chucky por la lesión, desafortunado, pero sale el Chucky Lozano y en el segundo tiempo, cuando mejor se vio el PSV, fue sin el Chucky Lozano. Y encima, Ricardo Pepi, que hubo una pequeña polémica al principio de la temporada por un penal entre Pepi y el Chucky. Qué bien definió. Ricardo Pepi termina marcando el gol de la victoria. Muy bien por Ricardo Pepi, aprovechando sus minutos, marca un gol clave, decisivo, muy importante para el PSV. Y ahora a ver si el Chucky, cómo se recupera, ¿no? De la lesión. Exacto, exacto. Sí, sí, habrá que ver. Bueno, aparte el Chucky, creo, no estoy seguro, le dieron amarilla y tiene que cumplir un partido de suspensión. Por más que se recupere, no puede jugar el próximo partido el Chucky Lozano. Correcto. Y lo de Pepi, sí, es un respaldo enorme este gol, que fue el gol del triunfo del jugador estadounidense, México estadounidense, aunque él eligió jugar por Estados Unidos. ¿Eh? No. Gracias por ver el video.